Casa a la venta con tienda hacia la calle, ubicada en zona sur, barrio Don Bosco. Cuenta con garaje para dos vehículos, con superficie construida de 311.96 m2. En total cuenta con tres departamentos independientes, cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas. Se acepta financiamiento bancario, el precio 175 mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario.